Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Les saludo nuevamente su amiga Alejandra Cabañas desde el sur de México, en Chilpancingo, Guerrero. Jefe militar de Ucrania, reconoce éxitos tácticos de Rusia. El Ministerio de Defensa ruso informó este sábado sobre la liberación de otra localidad ubicada cerca de Abdeyevka. La situación en el frente oriental se ha agravado significativamente en los últimos días con las tropas rusas logrando éxitos tácticos en varias direcciones, declaró el sábado el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirsky. El enemigo está atacando activamente nuestras posiciones en las direcciones de Limán y Batmut con grupos de asalto apoyados por vehículos blindados, escribió Sirsky en sus redes sociales. Según él, Rusia redobla sus esfuerzos empleando nuevas unidades en vehículos blindados, logrando así periódicamente éxitos tácticos. A ello contribuye el tiempo cálido y seco que ha hecho que la mayor parte del terreno abierto sea accesible para los tanques, explicó. Este sábado el Ministerio de Defensa ruso informó sobre la liberación de otra localidad ubicada cerca de Abdeyevka, en la República Popular de Donetsk. Se trata del pueblo de Perbomaishkoye, mientras Kiev se enfrenta a la difícil tarea de reponer sus filas agotadas y mantener en el frente a las tropas que aún quedan allí. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, reveló el viernes que una unidad de las Fuerzas Armadas de su país abandonó voluntariamente su posición en el frente, lo que comprometió a un gran número de otros soldados. Ante la escasez de hombres en la zona de batalla, las autoridades de Ucrania ahora están tratando de imponer nuevas reglas de movilización más estrictas. Hasta aquí la información, nos vemos pronto.